Cataluña protagonista en los últimos meses de escenas como esta En frente de sus instituciones Un escenario que el ministro de interior asegura que va a cambiar Le puedo asegurar que nuestro estado de derecho no va a ser amenazado absolutamente por nadie Porque después de que el juez de arena dictara la euroorden Se encontró con estas pintadas frente a su casa No acaba aquí, un tuit amenaza a él y a su mujer Tienen que saber que no podrán ir por la calle Los caracteres que para la Fiscalía Superior de Cataluña provocan intranquilidad Y dificultan la libertad de trabajar Garantizaremos sin duda alguna que la independencia del Poder Judicial sea una independencia real Con estas medidas se quiere evitar imágenes como esta El 30 de enero antes de un pleno de investidura Un parque de la Ciutadella tomado por las manifestantes Pero además de los fiscales serán también los diputados los que reciban protección oficial para poder trabajar